Dime ojos para ver más de ti Te contemplo y calmos todo mi silencio Todo lo que se lo entrego a tus pies Tú, mi Dios, eres el Rey Nada contendrá ni abandrá Tu amor, lo grande que eres Dios Nunca llegaré a comprender Tu amor, lo grande que eres Dios Más allá de este momento Y creer que no hay nada que beber Que tu reina sobre toda situación Tú, mi Dios, eres el Rey Nada contendrá ni abandrá Tu amor, lo grande que eres Dios Nunca llegaré a comprender Tu amor, lo grande que eres Dios Nada contendrá ni abandrá Tu amor, lo grande que eres Dios Nunca llegaré a comprender Tu amor, lo grande que eres Dios Tu amor, lo grande que eres Dios No hay nada que podés ver No hay nada que con él se va a dar, no hay nada que con él se va a dar, no hay nada que con él se va a dar. No hay nada que con él se va a dar, no hay nada que con él se va a dar, no hay nada que con él se va a dar. No hay nada que con él se va a dar, no hay nada que con él se va a dar, no hay nada que con él se va a dar. No hay nada que con él se va a dar, no hay nada que con él se va a dar. No hay nada que con él se va a dar, no hay nada que con él se va a dar. No hay nada que con él. No hay nada.